Ahí va a arrancar. Creo que este es hermano de revolución. Era la yegua de esa... ¿Y esa fauna? Sí. Y esa ganó clásico en 2000 metros. Sí, todos estos son para... Bien, mira bien ese tranque que tiene. No es tan veloz, pero miren las tranques. Sí, eso es lo que importa. Siempre hay menos amafas. Bonito el caballo. Lindo, lindo. Yo creo que es el mejor sin de todos de este año. Ojalá. El único sin de todos que fue el macho que fue el remate. ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien hermano. Viendo la nueva camada. Ahí lo vi a tu pequeño tomándose la foto con su... Es un personaje. Buen día señor, miro. Es un personaje. ¿Cuánto le tomaste el 8? ¿Cuánto? Treinta y siete. Treinta y siete. Cuánto le tomaste la foto con su...